¿Cómo les va amigos? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Me imagino que si eres fan del rock, y en especial de una banda como Kiss, tendrás en cuenta que su líder bajista vocalista Jim Simmons no tiene pelos en la lengua, o lo que es lo mismo, que cuando llega la hora de dar entrevistas, no se corta a la hora de hacer declaraciones de lo más incendiario. Y es que cuando escuchas una entrevista suya, lo mismo se tira un rato, hablando de los millones que tiene, o de los discos de oro que han conseguido los Kiss, que en el siguiente párrafo te recuerda las veces que se han estrellado, las veces que les han salido mal los negocios, y que desde luego no es oro todo lo que reluce. Lo cual nos lleva al vídeo de hoy, recordando lo que el mismo Jim Simmons decía, que Kiss, la banda de glam rock, de hard rock, incluso hay metal americano, más grande de todos los tiempos, sus tres mayores éxitos, no tienen nada que ver con estos estilos, desde canciones lentas con violines cantadas por su batería, a temas que nos recuerdan al country folk acústico de Rod Stewart, y por supuesto, ritmos bailables de discoteca. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Hay que recordar que la idea original cuando Kiss se forma, era la de hacer un gran show escénico al estilo de lo que hacía Alice Cooper, pero en vez de un solo personaje, esta vez multiplicado por cuatro. Al ser grandes fans de los Beatles, también siguieron la idea de que cada uno de los miembros cantara sus canciones en los discos, es decir, los principales iban a ser Jim y Paul, pero tanto Ace Frehley como Peter Criss iban a tener su espacio para cantar sus canciones. Y qué decir tiene que el hecho de que todos cantaran y todos pudieran incluir temas propios en los discos, trajo un montón de problemas al seno de la banda. Según la biografía del propio Paul Stanley, en el caso de Peter Criss, el batería, este, era incapaz de componer una sola canción, ya que al ser batería, pues digamos no tenía los medios, los recursos tampoco para llegar al local y decirles las estructuras armónicas de las canciones que podía hacer. Así que siempre se tenía que acompañar a la hora de componer algo de algún músico colega para intentar colar esa canción en el álbum. Pero todo cambió el día que Peter Criss apareció con una bonita canción, llamada en realidad Beck, que poco tenía que ver desde luego con lo que hacían Kiss. Bob Erring se encargó de cambiarla de cabo a rabo, es decir, de añadirle un montón de producción con violines orquestales, etc. Y desde luego se ha convertido en la canción más exitosa, al menos que más ha vendido, de Kiss. Lo más gracioso de todo es que la propia discográfica no creía mucho en el éxito de esta canción, ya que salió en la cara B del cuarto single del disco Destroyer. Es decir, no esperaban que la canción fuera a tener el éxito que tuvo. Algo que Peter Criss se ha encargado siempre de recordar a sus compañeros, que en realidad él canta en la canción en este caso más exitosa del grupo. Al año siguiente, inmersos en la grabación de su disco Rock'n'Roll Over, la banda tiró de un tema que previamente había compuesto Paul Stanley, una canción que otra vez no tenía absolutamente nada que ver con el estilo de Kiss, ya que prácticamente era un sonido country folk. Parece ser que Paul Stanley había compuesto la canción pensando en el sonido de un tema como Maggie Mae, de Rod Stewart. Incluso estuvo a punto, estuvo tentado en darle esta canción, en intentar ver si valía para su estilo, ya que no la veía para nada dentro del estilo de Kiss. Lo cierto es que pensaron que un tema tan inusual como Beth había tenido tanto éxito que por qué no intentarlo esta vez con ese sonido más country folk de Hard Love Woman. También al tener Peter Criss esa voz otra vez rasgada, pensaron otra vez en él para cantarla, a lo que Paul Stanley, otra vez en su biografía, comenta que éste tardó un montón de tomas en poder cantar la canción, ya que evidentemente no era un cantante. Así que, curiosamente, Peter Criss vuelve a ser el protagonista de otra de las canciones más más importantes y más vendedoras en la historia de Kiss. Lo que Jim Simmons comentaba en las entrevistas, es decir, que es imposible saber si algo va a funcionar o no, y que en el caso de Kiss sus canciones más exitosas han sido canciones que no tienen nada que ver con el estilo del grupo, se volvió a dar una tercera vez, esta vez con el conocidísimo tema Parece ser que el compositor de esta canción, el líder y cantante de los Kiss, Paul Stanley, solía ir a la discoteca Studio 54 a bailar. Normalmente se dio cuenta de que muchas de estas canciones que eran grandes éxitos siempre llevaban, digamos, la misma onda y el mismo tempo, en este caso unos 126 beats por minuto. Así que cuando llegó a casa, puso la grabadora, puso, digamos, una caja de ritmos y empezó a tocar sobre ese ritmo y compuso esta canción de un tirón. Con la colaboración del supercompositor Desmond Childe y del productor Vinnie Poncia, acabaron la canción. Cuando la escucharon en el estudio, se dieron cuenta de que evidentemente no tenía nada que ver con la música de Kiss, porque el estilo era totalmente disco. Sin embargo, como el propio Paul Stanley reconoce la biografía, Kiss entonces ya tampoco era una banda de rock and roll, así que tampoco les extrañó el poder utilizar esta canción en el disco, ya que sabían que podía ser un gran éxito. Pues coge la guitarra, porque vamos a aprender a tocar lo que seguramente hace reconocibles a estas canciones desde el principio, que es su intro. Para tocar la intro de vez vamos a arreglarla en guitarra, en realidad vamos a estar en el tono de do mayor, le vamos a añadir una nota sol en el 3 de primera cuerda y vamos a, utilizando nuestros dedos, arpegiar a quinta primera cuerda, segunda tercera, a quinta primera a la vez, segunda tercera, respondemos a la primera y ahí vamos a hacer esa melodía tan popular, ¿no? En donde en realidad vamos de la nota Fa a Mi en primera cuerda y Re, Do en segunda. Ahora no hace falta que quitemos el acorde de Do, ya que podemos irlo variando. Para el segundo acorde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el acorde número 4 de la tonalidad, el de Fa mayor. Podemos tocarlo también tal y como lo toca en el Unplugged, ¿no? En realidad, con este acorde de Fa, tocado en 5, 6 y 8 de tercera, segunda y primera cuerda, utilizando la nota Re, ¿no? Lo que sería un Fa, en este caso, con ese bajo en Re. Sería ese pequeño arreglo. Vamos a ver atrás. Ese sonido, ¿no? Para después ir a esa línea ascendente, que suena tanto a guitarra clásica, ¿no? En realidad, parte de un Sol mayor, con ese 3 en la nota Sol, los 6 en el cifreo también. La menor. Sol con bajo en Si. Y ahora podemos tocar esa misma forma que hemos hecho para Sol bajo Si. Tocando aparte de ese acorde de Re menor 7. O... Si te quieres complicar menos la nota Fa en el primer traste, ¿no? Así le vamos añadiendo la tercera cuerda al aire. Después de cada una de estas formas, vamos rellenando. La intro original de Hard La Woman está tocada a dos guitarras, una de ellas seguramente con 12 cuerdas. Vamos a hacerlo solo con una guitarra para poder hacer todos esos arreglos. Empezamos con esa línea. En realidad vamos a estar en el tono de Do mayor. Y vamos a empezar utilizando todas esas cuerdas al aire. Dentro de... Esa escala de Do mayor, ¿no? Esa primera línea que nos va a llevar... a un Re menor. Ahí vamos a ver cómo una de las guitarras arpeji y la otra hace este arreglo. En realidad sería como hacer un acorde de Mi menor en esas dos primeras cuerdas al menos y deslizarlo hasta... lo que sería ese acorde de Re menor, ¿no? Así que lo hacemos de atrás. Esa sería la historia. Vamos a ver cómo la guitarra rítmica entra después un Do mayor en donde vamos a escuchar esta línea. Algo que podemos hacer a la B, ¿no? Dejar ese acorde de O mayor. Y otra vez usando cuerdas al aire. Las notas La y Sol en tercera cuerda. Y Mi y Re en cuarta que nos devuelven a un Do. Ese es el sonido, ¿no? Podemos incluso rellenar más rasgueando. Hacer un poco las dos cosas, ¿no? Para el arreglo final vamos a encontrar una serie de acordes. En realidad arpejeando las tres primeras cuerdas. Re menor, Mi menor con la misma forma otra vez, dos trastes más abajo. Vamos a hacer Fa mayor ahora con la forma de un Re mayor en 5-6-5. Sol mayor, misma forma dos trastes más abajo. Y con esa misma forma nos vamos a bajar a un Do mayor ahora en 12-13-12. Hago un pequeño arreglo en el traste 13 de primera cuerda. O sería un Do mayor... Un Do sus cuatro, perdón. Hago nos llevaría las estrofas, ¿no? Hago nos llevaría las estrofas. Música 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 Gracias por ver el video.